¿Dónde están la gente de Catanga para explotar ahora mismo? No aparecen, digan ustedes a los muchachos, juguen a los cartelán, para acá abajo, para darle, que nosotros andamos alterados y picos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿A quién sea? No agarren uno de nosotros, le di un bolitazo con el hilo de amarillo que le di en el mato mío Ahora cuando lo veamos, para quitar la bolita y explotarlo Todo lo que pasa por ahí está, de bicicleta o lo que sea, se la vamos a quitar Oye, lo que vamos a hacer es que son los mononchitos que se cruzan por aquí a mirarlos toditos Muévelo, 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 muévelo Muévelo, y el que pase por aquí está flotado Quítense, aquí es un pariguayo Guarda, para el garaje, guarda Segará para allá, segará para allá Vamos a hacer una bicicleta Ahora aquí vamos a hacer una bicicleta Ahí viene, ahí viene ¡Para! 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 ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo! 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 ¡Pon eso ahí compadre! Compañita un sobre de así 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 ¡Muévelo! 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 Vete para allá ¡Muerte! ¡Muerte! Estos muchachos dijo... ¡Eso muchachos! ¡Eso es lo que pase que se va! Nosotros somos los que aprendemos la verdad. ¿Qué fue? ¡Es mentira! ¡Eso es lo que es! ¡Eso es el patio! ¡Eso es el patio! ¡Eso es lo que es chiquito! ¡Eso es lo que es Cristian! ¡Eso es lo que es! ¡Eso es lo que es! ¡Eso es lo que es! ¡Manito! ¿Qué pasa? ¡La bandilla que hay allí! ¡Eso es lo que es! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo que es! ¡Bueno muchachos! ¡Los miembros se pasan con la hermana mía! ¡Eso es lo que vamos a ir para abajo! ¡Vamos 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 a ir para abajo! ¡Ay, ay! ¡Corre! Tranquilo, pero otra vez que me larga me van a dar a todos.